Las muertes por COVID-19 superaron este lunes la barrera de las 13.000 desde que inició la pandemia aquí en el estado de Nuevo León, mientras que las gráficas de contagios y hospitalizaciones también aumentaron lamentablemente. Nuevo León superó este lunes la barrera de las 13.000 muertes por COVID-19. En total suman ya 13.044 en lo que va de la pandemia, señaló el secretario de Salud, Manuel de la Oca Basos, mientras que por cuarto día consecutivo el número de contagios registró un incremento. Hoy tenemos un poco más de contagios que el día de ayer, 1.131, teníamos 1.124. En Nuevo León se han contagiado 258.676 pacientes. Las cifras de pacientes que están conectados a un respirador bajó de 384 el día previo a 352. Los internados en los hospitales públicos y privados incrementaron. Hoy tenemos un poco más de pacientes hospitalizados, 1.469, 26 pacientes más que el día de ayer. Esperemos que sigan disminuyendo, sigan disminuyendo las hospitalizaciones. Las estadísticas muestran que el sector que más se contagia es el de 25 a 44 años, pero los menores también pueden adquirir el virus del SARS-CoV-2, señaló de la Oca Basos. Niños, niñas y adolescentes con COVID-19 y defunciones se han contagiado 13.473 pacientes y han fallecido 56. Hasta el momento hay en Nuevo León 15.087 pacientes con la enfermedad activa y 1.045 en menores de edad. El titular de salud invitó a las personas que ya han superado la enfermedad a que se acerquen a las instituciones de salud a donar plasma. Con imágenes de Carlos Mendoza y Aarón Armenta, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.